¡Hey! ¿Qué pasa? Vídeos aquí Oscar y el comentario de hoy estamos en un nuevo vídeo en el canal y como ya habéis visto por el título y por la miniatura estamos en una nueva vídeo reacción de Minecraft Hoy chicos vamos a ver juntos una animación que se llama Monster School Christmas Apocalypse que es una animación que vosotros me habéis recomendado por Twitter y según me habéis dicho trata del fin de la Navidad en Minecraft Sinceramente espero que no sea así, que no sea el fin de la Navidad porque como veis a mí me encanta esta época del año pero bueno, la vamos a ver juntos Antes de empezar con la vídeo reacción tengo que deciros un par de cositas y es que si os gusta este tipo de contenido reventéis el botón de like para que yo lo sepa y traiga más vídeo reacciones de vez en cuando y también YouTube me ha dicho que la mayoría de gente que ve mis vídeos todavía no está suscrita así que te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de todos los futuros vídeos que voy a subir al canal También tengo que deciros algo súper importante para mí y es que en la descripción vais a tener mi página de Facebook ya que mañana a las 8 de la tarde, es decir, el día 4, mañana a las 8 de la tarde en Punto Hora Española voy a hacer mi primer directo es súper importante que me acompañéis en este nuevo proyecto es súper importante para mí voy a estar con Arctic, va a venir gente especial va a haber sorteos, va a ser una locura y bueno, ya os contaré mañana así que chicos, por favor, por favor, os lo pido ir al enlace de la descripción, dar un me gusta a mi página darle a seguir y estar atentos porque mañana se viene el primer directo que con suerte será el primero de miles y miles de directos así que nada chicos, no quiero enredarme mucho más recordad lo de Facebook que es súper importante y sin más dilación, vamos a por la vídeo reacción vale, 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 vale así comienza la Navidad vale, por ahí aparece el señor Santa Claus esto está súper alto, maldita sea que viene con sus renos que uno de ellos será Rudolph, digo yo y nada, está gordo y todo estas animaciones están súper guays Workshop Santa, es decir el taller de Santa Claus ¿What? ¿Un zombie? ¿Un zombie? ¿Sus elfos? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué se está comiendo al elfo? ¡Haz algo señor Santa Claus! vaya hostia, la ha dado, tú lo ha dejado tonto ¡No! ¡El elfo ha muerto! ¡Qué sad! Vale, se está transformando en un zombie, obviamente revientan el cráneo ¡Hola, hola, hola! ¡Todos los elfos han muerto! ¡Son zombies ahora! Vale, pues puede que sí sea el final de la Navidad porque si no hay elfos no hay regalos si no hay regalos no hay Navidad y si no hay Navidad yo me suicido ¡Hala, hala, los renos! ¡Sólo queda uno! Me imagino que será Rudolph Vale, coge una pala lo revienta a la cabeza y por favor, señor Santa Claus salve a Rudolph se pira, se pira, se pira montado se pira montado, lo sabía ¡A volar! ¡Eh, eh, eh! ¡Haz algo! Vale, se ha caído no hace falta vale por favor drama actual es la Navidad el taller de Santa Claus está lleno de zombies y ha habido una pandemia zombie o yo no sé qué ha pasado ahí vale tenemos aquí una bruja que si no me equivoco es la mala de este tipo de animaciones o no no lo sé se ha pirado porque ahora mismo estamos en la escuela porque Erobrain es el profesor ¡Uh! ¡Oh! ¡Qué bonito! El Snowman le ha regalado un sombrero de Navidad que pone por detrás imbécil, creo ¿Damp era imbécil? no lo sé pero Damp es como algo algo de ese estilo le han troleado al pobre Erobrain ¿vale? ¡Hola! ¡Tú pedazo de regalo! ¡Yo quiero ese regalo para Navidad! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ya no quiero ese regalo ya no quiero ese maldito regalo Dios, le ha reventado la cabeza contra la pared vale, Erobrain no se puede transformar en un zombie, ¿no? digo yo digo yo, vamos no lo sé vale, sí sí se puede transformar en un zombie lo acaban de explotar Erobrain acaba de fallecer y lo ha matado Santa Claus con un lanzamisiles pero, pero, pero ¿a qué me estás contando? vale, ¿a dónde vais? señores todos vale, me imagino que ha ido a por los alumnos para salvar Erobrain Respawner ah, vale Erobrain ha sobrevivido el Enderman le despierta ¡No, no! ¡Sigue siendo un zombie! ¿Por qué lo han cerrado con el Enderman dentro? ¡Hola, hola, hola! ¡Otro zombie! vale el Iron Golem pone un bloque y ya no puede salir perfecto vale, pues recapitulemos creo que Santa Claus ha ido por los alumnos del Monster School de la Escuela de Monstruos para salvar la Navidad creo no lo sé o a salvarles no lo sé van todos en un avión fantástico oh, oh vale el avión está fallando pero claro porque el idiota del Golem me está corriendo o tiene miedo no lo sé señor voy a sopar a poner a los Santa Claus colega vale, les va a poner una película a ver qué película gobernador ah, no, no son las noticias después de experimentar hemos creado una cura vale pues ya existe una cura ¿y este señor quién es? copiloto cockpit digo yo que sea copiloto no sé o no lo sé pero lo ha matado lo ha matado se ha matado Paco vale se ha matado alguien ha entrado con una pistola a por el copiloto y ese es el manager del taller de los elfos I don't know pero está explotando todo vale creo que quiere que el avión se estrelle para que todo el mundo muera y no haya cura o no puedan salvar la navidad vale quieren salir por favor señor Santa Claus aparte sé que yo soy el más poderoso del barrio vale pimba hasta luego la puerta ah pero el avión se estrella ¿no? toma hostia otra que existe estrella colega contra la selva han sobrevivido amigo mío ¿qué hace el ghast ahí? si el ghast puede volar ah vale sí sé que puedo volar vale pues Santa Claus les ha salvado otra vez y pues han llegado no le pís más han llegado a a la playita donde obviamente también hay zombies no no hostia todo lo han quemado hasta luego zombie no se va a ir a se va a morir ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¡me corta el brazo! vale ¿y ha parado la hemorragia? ¿qué hace? le va a curar ¡ah! no le ha puesto la motosierra en el brazo madre mía tú ahora es un super golem ¿esos son armas? ¿esos eran armas? ¿les ha dado armas? sí, 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 sí sí, sí, sí vale tienen una K vale el snowman tiene una K ¡puh! mirad el golem 2 que tiene una metralladora gigante y una motosierra el golem es la maldita clave ok más zombies tengo una idea ¡ah! el zombie se va a hacer el zombie para infiltrarse no sé hablar maldita sea ¿vale? pues parece que ha colado porque le siguen espero que no le sigan para matarle vale por los chillidos que se oyen creo que lo ha matado le han arrancado media cabeza y le han quitado las piernas tú creo sí, el zombie ha muerto ¡bim, bim, bim! vale, muerto ¡bim, bim, bim! ¡fue chabal, tú! besos, dije que esa metralladora era la leche le ha vomitado en la boca le ha vomitado en la maldita boca ala, 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 ala al mar ¡no! se ha transformado en un zombie el golem también vale retirada estratégica al barco Santa Claus es tonto y se cae vale creo que va a morir creo que ahora sí que se ha acabado la navidad porque Santa Claus ha muerto ¿o no? ¡ah, muy bien! el golem es idiota y está está matando al suelo ¡uh, uy! ahí han andado cerquita, ¿eh? señor Santa Claus ok se van en barco yo no sé a qué iban a la isla pero han han dado marcha atrás han oído han abandonado la la idea ah, bueno, a la isla no iban se han estrellado ok el el snowman no está contento ¿qué hace tirándolo al agua? maldito ha salido un zombi del agua adiós otro por el esqueleto madre mía vale, eran cuatro y en un segundo ya son dos uy vale han roto el barco pero el snowman ha estado a la altura y lo ha solucionado todo perfecto el barco vuelve a funcionar ok atentos a la situación eran un montón de gente y ya solo quedan el snowman y papá noel Santa Claus o como lo queráis llamar el viejo de la navidad esto es delicado solo quedan dos personas para salvar la navidad puede que sea verdad doctores ah, vale, vale, vale creo que esto es el laboratorio donde está la cura no tiene munición toy ah, vale que es que es un juguete para más narices vale se va se va del barco se va del barco y deja Santa Claus vendido otro año sin regalos maldita sea ah, muy bien Santa Claus tiene poderes de levitación magníficos y mágicos y se va volando vamos Santa Claus salva la navidad se ha dado contra el árbol ah, vale, vale, vale para bloquear la puerta para bloquear la puerta digo yo si no es que ese idiota ha perdido también te lo digo vale, perfecto se adrenta en el laboratorio para buscar la cura me imagino y encontramos al gobernador atado toma chaval, tú no va a matarle no, 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 no oh, oh, ha vuelto el snowman madre mía batalla épica puñetazo patadón le coge la cabeza pin, pa, pin contra la mesa vale va a saltar va a saltar watch out, watch out, watch out pin vale victoria para para el golem de nieve para el snowman vale la cura se la ha bebido Santa Claus Willy ah, no, no, no la ha transformado en gas y la ha repartido por todos los hogares del mundo ay, se curan mamá estoy curada oh, madre mía que bonito la navidad se ha salvado estoy muy ilusionado en esto vale esto es el taller de Santa Claus aparte que todos vuelven a ser normales y chicos creo que la navidad se ha salvado que alegría Erobrine y el Enderman tosen un poco y se curan oh la navidad ha sido salvada oh, y se dan un abrazo también que bonito Santa usó su poder para distribuir la cura en forma de regalos ese día él salvó a todo el mundo especialmente a la navidad muchas gracias Santa Claus sin ti no lo habríamos sobrado gracias por verlo y feliz navidad pues bueno chicos esto ha sido todo desde luego a mi me ha encantado la animación y voy a estar leyendo los comentarios para ver si a vosotros también decidme cuál ha sido vuestra parte favorita recordar vuestra parte favorita que no sería hablar recordar que si queréis más vídeos de este estilo tenéis que reventar el botón de like y si no queréis perderos ninguno de los futuros vídeos tenéis que suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones recordar ir a la página a mi página de facebook que está el enlace ahí en la descripción ya que mañana va a haber un directo súper súper importante para mí y quiero que estéis todos conmigo y nada chicos un besito un abrazo soy Chaos Castle y nos vemos pronto en nuevos gameplays adiós ¡Suscríbete al canal!